Cuba Información La campaña de insultos, amenazas y manipulación informativa desde Miami no pudo impedir que el concierto Paz Sin Fronteras, celebrado en La Habana el 20 de septiembre, se convirtiera en un enorme éxito de organización y participación. Pero tras su fracaso, los canales de Miami siguen generando nuevos montajes con los que tratar de desprestigiar esta gran fiesta musical, el cuarto concierto más multitudinario de toda la historia. En los últimos días han difundido un vídeo grabado con teléfono móvil horas antes del concierto, en el que varios de los artistas discuten con terceras personas en los pasillos del Hotel Nacional de La Habana. Visionando el vídeo nadie puede explicar qué ocurre exactamente, pero los medios de Miami han elaborado su propia versión de los hechos, que ha sido reproducida sin comprobación alguna de fuentes y otorgándole total credibilidad por los grandes medios internacionales. A la ciudadanía se le ha dado una versión que parte de dos supuestos. El primero, que la organización cubana del concierto quería reservar una zona al pie del escenario para militantes de la UJC, la juventud comunista cubana, a lo que los cantantes se opusieron. Al parecer las autoridades intentaban colocar en las primeras filas a los más fieles al régimen. El segundo, que Juanes estaba molesto porque creía ser seguido y vigilado por la seguridad cubana. El primer supuesto parece deshacerse si escuchamos las palabras del cantante Juanes en la rueda de prensa celebrada en Madrid días antes del concierto. Varios periodistas ya apuntaban la posibilidad de una zona reservada y el propio cantante la aceptaba sin darle mayor importancia. El primer anillo va a ser descomunista del partido. No me importa, hermano. Esto es gente normal, que tiene corazón y que tiene sentimientos y que si piensan así, pues que piensen así, ¿sabes? A mí no me importa. Hay que aclarar que en el concierto finalmente no hubo ningún espacio acotado y vallado, tal como lo demuestran las imágenes que pudieron seguir millones de personas en todo el mundo. Si el concierto se hubiera celebrado en otro país, no se habrían emitido vídeos de esta índole porque el aparato de seguridad habría prohibido totalmente el acceso al hotel en el que se alojaban los artistas. Los medios tampoco habrían dado espacio informativo a una discusión privada entre organización y cantantes. Pero sobre todo se habría aceptado como algo normal la reserva de lugares preferentes, eso sí, a quienes más dinero pueden pagar. Algo que en Cuba no es posible ni en los espectáculos de música ni en los de ópera, ballet o deporte, a los que la población, sin distinciones, accede a precios ridículos. La segunda versión de los hechos es que Juanes se molestó cuando creyó ser vigilado. Según el periodista cubano Pedro de la Hoz, el malentendido fue aclarado posteriormente y el propio Juanes pidió disculpas a un camarero que había confundido con un agente de la seguridad. Olga Tañón, cantante puertorriqueña presente en la discusión, corroboraba días después en la prensa de Miami la percepción de Juanes de que estaba siendo vigilado. Pero apuntaba la razón principal de la discusión, que curiosamente no fue recogida por los medios. La gente de producción entendió mal. Pensaron que nosotros habíamos exigido las camisas blancas y que no dejaran entrar a nadie en la plaza de la revolución sin camisa blanca. Un fragmento del citado vídeo corrobora esta tesis. No podemos permitir que la gente que ha venido a un concierto normal no pueda entrar a este show. No podemos comunicarle a mí en la mano. Y la persona que no trae una camisa blanca no puede entrar a un concierto. Pero dado que este malentendido, también aclarado posteriormente, no podía ser utilizado para culpabilizar a los organizadores o al propio gobierno cubano, fue olvidado en la explicación que dieron los medios. Los medios para describir cualquier aspecto de la realidad cubana utilizan generalizaciones grotescas. Así, las personas de la organización del concierto con las que los cantantes discuten se convierten en las autoridades cubanas, el régimen cubano o incluso en los comisarios del régimen. Vieron escenas, digamos, de una especial armonía entre los cantantes y los comisarios del régimen castrista. Numerosos medios resaltan también las palabras en la citada discusión de Yotuel Romero, miembro del grupo Orishas, que indica a Juanes Si paramos ahora, habrán ganado ellos. Si paramos ahora, habrán ganado ellos, ¿entiendes? Habrán ganado ellos. Para los periódicos del grupo Bocento, Yotuel lo hace en referencia al régimen castrista. Esta interpretación politizada de sus palabras está en línea de las repetidas mentiras mediáticas sobre el grupo Orishas, compuesto por músicos cubanos emigrados a Europa. En el informativo del canal español Antena 3, se llegó a afirmar que el grupo salió de Cuba debido a la censura de sus canciones, algo absolutamente falso. Las canciones y vídeos musicales de Orishas son programados constantemente por las radios y televisiones de la isla. Si los medios creen pertinente dar a conocer las opiniones políticas de los músicos de Orishas, deberían recoger las palabras absolutamente clarificadoras de Roldán González, otro de sus miembros. Amamos nuestro país y estamos de acuerdo con el sistema que hay, con sus errores, con sus intervenciones, pero bueno, consideramos que lo mucho, lo poco que tenemos en estos momentos, a todo nivel de educación, sentimiento, corazón, se lo debemos, a la educación que nos dio y el caso durante 30 años. Los medios han suscrito la versión sobre el incidente fabricada en Miami, sin dar espacio siquiera a la opinión de sus propios protagonistas. Fernán Martínez, manager de Juanes, confirmaba tras el concierto que todo se debió a los nervios del momento. Miguel Bosé subrayaba una semana después la predisposición extraordinaria del Ministerio de Cultura y del gobierno cubano y afirmó que sus esfuerzos fueron memorables, tanto económicamente como en el resto de los asuntos. Pero la más rotunda en atacar la manipulación informativa sobre los hechos fue Olga Tañón, que decía esto unos días después. Allí no hubo controversia. Yo no les voy a... Es impermisible desde que yo hablé con ustedes, desde que me fui, aquí la única controversia la hicieron par de personas acá. Allá todo fluyó de maravilla. Es la primera vez en la vida que yo tengo la experiencia que después de haber parido a mis hijos, la experiencia más importante que yo he visto en mi vida es ver a casi 1.2 millones de cubanos llorando de alegría de lo que allí se vio. Es una pena que ustedes, muchos de ustedes, no puedan pasar realmente lo que pasó allí. Pero lo grave en este asunto no es que los medios internacionales acepten como creíbles las informaciones sobre Cuba elaboradas en Miami. Lo verdaderamente denunciable es que las empresas encargadas de seleccionar a la ciudadanía las informaciones relevantes dediquen un gran espacio de noticieros, tertulias y periódicos a un incidente confuso, anecdótico e intrascendente. La cantante Olga Tañón decía que el citado incidente fue un aspecto micro en un éxito histórico macro. Así actúan los medios con la información sobre Cuba, aplicando su lupa de aumento a cualquier aspecto negativo que pueda servir para demonizar a la revolución cubana y silenciando o minimizando sus rotundos éxitos, como la modélica organización del concierto Paz Sin Fronteras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!